Llegan de noche gritos lejanos Rompe la luna, tiembla de miedo al buchango Besa la manga, llaman campanas Los hombres quieren matarse, empuñan un arma Ya no se ríen Venden su leña A ver esas palmas Ya no agradecen que el río les es su arena Solo los niños van de la tierra Son las semillas para hacer las nuevas cosechas A ver esa guitarra Ya que las puertas Que afuera gritan Las aves grises buscan no llevarse un alma Sobre los techos Ya han hecho nido Triste está el cielo La paz del pueblo se ha ido Ángel del agua Dame tu espejo Donde la lluvia de magia prende su velor De salamaca Llama a campanas Los hombres quieren matarse, empuñan un arma Pucha que sueño Quiero el tenido Nubes y humito A mi pago se han subido Silba una pava Cantan rubialas Tengo que ríe De la cosa Mi esperanza Gracias